Bueno, ya está aquí en la entrevista de primer plano el director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel Florenzán, como siempre menciono el Florenzán, no se me queda el apellido materno. Y bueno, la visita de Carlos que ha venido en diferentes facetas, en diferentes momentos a Uno Más Uno, hoy es sumamente oportuna porque hay muchos temas que tienen que ver con tu dirección. Bienvenido Carlos a Uno Más Uno. Cómo no, muy buenos días a todos y a todos, un placer estar con ustedes. No te han dejado tranquilo de que tú sumiste, sube fuego arriba y fuego abajo. Bueno, esos son los roles y las funciones establecidas muy claras en la ley 340 y fuimos a cumplirlas. Así es. Bueno Carlos, vamos a comenzar con el caso de PROPET. Ustedes estaban investigando una denuncia de irregularidad que tiene que ver con una licitación de unas pinturas para el programa Pinta tu Barrio y ya ha salido el informe, pero tenemos versiones encontradas. Ayer veíamos un comunicado de prensa de PROPET diciendo que no había irregularidad, pero vimos también un reportaje de la colega Alicia Ortega que señalaba que sí, que todo lo que se había denunciado antes se comprobó. ¿Cuál fue el hallazgo del informe de compras y contrataciones públicas? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que este es un informe de verificación de una denuncia. Desde la Dirección de Contrataciones prestamos atención a los trabajos del periodismo, del periodismo de investigación, del periodismo objetivo y del periodismo que aporta a la construcción de una sociedad transparente y democrática. Hace un mes cuando vimos el trabajo que presentó la periodista Alicia Ortega, pues el mismo se convirtió en una alerta y decidimos verificar la denuncia como hacemos con las denuncias cotidianas de los medios, de las redes sociales. En este caso, pues los hallazgos son los siguientes. Lo primero es que este proceso fue a través de la modalidad de urgencia. O sea, se utilizó la excepción de urgencia desde nuestro punto de vista no justificada, no agotando el debido proceso y la motivación estrictamente, de acuerdo a el mandato que establece la ley y no establecidas las motivaciones estrictamente vinculadas a contrataciones públicas. Tú puedes tener muchas motivaciones para declarar una urgencia, pero las motivaciones tienen que estar apegadas al marco de las disposiciones que establece la ley 340. ¿Qué establece la ley? Porque yo vi que la motivación que se usaba era para mitigar el impacto social de la pandemia del COVID-19. Y eso es una motivación que puede ser válida, que puede ser real, pero uno de los elementos fundamentales es si ese proceso pudo ser parte de una planificación previa, porque la pandemia afectó el país desde el 20, durante todo el 21, y si tú querías desarrollar un programa de esa naturaleza, a final de año, tú tuviste todo el tiempo para poder planificarlo, entre otros elementos. El segundo elemento de la denuncia era la identificación de varios proveedores que estaban vinculados entre sí. Y el informe de la dirección de contrataciones confirma esos hechos. Existe en ese proceso varios proveedores que tienen vínculos claros y visibles entre sí a través de distintas herramientas de confirmación. Sí. Vimos que tenían pólizas consecutivas, que tenían personal consecutivo. Ahí no hay duda de que están vinculados entre sí. Algunas están con los mismos accionistas. Lo que no pudimos contactar en esta etapa es si esa vinculación entre los proveedores se tradujo a colusión. Por eso ese informe le fue remitido a Procompetencia. Para que Procompetencia, de acuerdo a sus funciones, profundice e identifique si la participación de proveedores vinculados en ese proceso generó algún tipo de mecanismo de colusión. ¿Y lo de las empresas fantasmas, Carlos? También se denunció que había empresas fantasmas que no cumplían las condiciones. Nosotros no profundizamos con relación a ese aspecto. Nosotros no quedamos en confirmar si ciertamente habían empresas vinculadas. En el informe, como se puede ver, hay una radiografía de todas las empresas que participaron en ese proceso, de su composición accionaria, de su fecha de constitución, de lo que ha sido su histórico en el sistema de contrataciones. Ahí está plasmado en el informe. Mira, quiero detenerme en ese punto porque ayer veíamos un comunicado de Procompetencia diciendo no se encontraron empresas fantasmas, pero ahora de tu respuesta a lo que deduzco que eso tampoco se buscó. No buscamos ese aspecto. Nosotros nos concentramos en la modalidad de contratación, si ciertamente había empresas vinculadas en el proceso, como de hecho lo hubo, las que se señalaron el informe y otras. Y además de eso, el tercer elemento de la denuncia de ese momento era si se había recibido lo que se había contratado. Y con relación a ese aspecto, ya en la etapa ejecución contractual, la dirección de contrataciones no tiene competencias para investigar sobre esto. Lo que hicimos fue que remitimos el informe a la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, donde le estamos indicando que existe una denuncia, que alrededor de esta denuncia se han confirmado estos hechos y que recomendamos que la unidad antifraude pueda profundizar en el aspecto relacionado con lo que se recibió, si fue lo que se había contratado. En esos tres elementos estaba la denuncia y sobre esos tres elementos nosotros profundizamos en la investigación. Como hemos hecho siempre y como vamos a hacer, ante la denuncia siempre va a haber una respuesta, lo que se tenga que confirmar se va a confirmar y lo que entendamos que no tiene mérito suficiente o que hay ausencia de información o que no es correcto, pues siempre lo vamos a informar. Y digo esto porque he escuchado algunas veces que se dice pero contrataciones investiga después que hay un trabajo de investigación. No, lo que hay que decir es que siempre, después de que hay un trabajo de investigación, nosotros estamos atentos, nosotros verificamos y nosotros informamos al país nuestra mirada sobre esa denuncia. Y ya eso es una ganancia porque antes nosotros que somos periodistas hacíamos denuncias y se quedaba todo en el aire, no había respuesta. Lo que no va a pasar es lo que sucedía en el pasado, que había denuncia, denuncia y había un silencio. No va a haber silencio. Mientras nosotros estamos en contrataciones, nunca va a haber silencio y siempre nosotros vamos a profundizar. A veces no en el tiempo que los medios quisieran, pero nosotros tenemos que agotar un debido proceso. ¿Qué sigue en este caso ahora que mencionas el debido proceso? Ya Compras y Contrataciones emitió un informe con estos hallazgos que acabas de enumerar. Así es. ¿Qué sigue ahora? Y remitimos a las entidades que nosotros entendemos que tienen competencia para continuar y profundizar. Ya señalamos que enviamos a Procompetencia porque hay que identificar si esa participación participación de proveedores condujo a colusión. Eso lo puede hacer Procompetencia. Para eso existe y por eso están sus funciones. La unidad antifraude para verificar que lo contratado fue lo recibido o no. De igual manera enviamos a la Cámara de Cuenta. La Cámara de Cuenta tiene todas las competencias para hacer un informe de auditoría especial. Y de igual manera nosotros enviamos el informe a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. También de manera... Es importante porque incluso el comunicado que emite en el día de ayer, Procompet, en contraste con lo que realmente tiene como sustento la auditoría, bueno, el informe de evaluación que usted hizo en el proceso, llama mucho la atención porque plantea no solamente intentar justificarse, sino blanquear un proceso en el que claramente han sido identificadas algunas irregularidades. Sí, lo importante es que todas las... Pero, Carlos, al PEDCA no lo mandaron a... No, no fue enviado a la Procuraduría porque hasta ahora nosotros no tenemos elementos e indicios que nos sugieran la posibilidad de una investigación de tipo penal. Esa es la realidad. No encontramos esos elementos, no están esos elementos. Si en el transcurso de la profundización con otro ente del Estado, pues hay otros hallazgos, eso es otra cosa. Si hubieran existido esos hallazgos, pues también hubieran ido para la Procuraduría, como hemos hecho con los casos que hemos investigado y hemos encontrado algún tipo de indicio. Lo importante en este momento es que el nivel de colaboración y coordinación entre los entes del Estado de prevención, de control y de investigación es muy fuerte. Es muy fuerte y de verdad me siento tan satisfecho de ese nivel de intercambio, de colaboración, de tareas conjuntas que hacen mucho más fácil el camino. No se sienten solos, no están solos. Otro caso que también ha dado a la sazón en las últimas semanas tiene que ver con el Ministerio de Educación y los famosos libros digitales para el año 2000, en este caso 22-2023, de ese año escolar. Hablamos de un proceso de más de 2.500 millones de pesos dominicanos, que efectivamente fue cancelado, fue puesto en suspensión por tu dirección. ¿Qué ocurrió en este momento? Bueno, ese es un proceso de exclusividad y siempre hago énfasis en la modalidad de contratación porque tenemos que educar que todo no es licitación. En este caso es un proceso de exclusividad. ¿Qué es un proceso de exclusividad? Cuando existe una cantidad mínima de proveedores que pueden brindar ese servicio. En este caso, en ese proceso de exclusividad para los libros digitales participaron unos 11 proveedores, fueron adjudicados los 11 proveedores, pero un proveedor interpuso una impugnación. Interpuso una impugnación, interpuso un amparo en el tribunal administrativo e interpuso una medida cautelar en la dirección de contrataciones. ¿Qué buscaba con la medida cautelar? Con la medida cautelar buscaba que se suspendiera el proceso hasta tanto el Ministerio de Educación conociera la impugnación. Nosotros, desde la dirección, pues conocimos la medida cautelar, entendíamos que los argumentos por los cuales ese proveedor solicitaba la suspensión del proceso hasta tanto el Ministerio de Educación respondiera a la impugnación. Gracias, Génesis. Porque para la impugnación y su respuesta, las entidades también tienen plazos y tienen plazos. Tú no puedes tener una impugnación, no responder y seguir tus procesos de adjudicación, firma del contrato, como que no pasó nada. Tú tienes que responder a esa impugnación. Pero eso es por lo que pasó en este caso. La empresa impugnó el proceso y el Miner no le había respondido. No le había respondido. Bueno, al día de hoy creo que todavía no le ha respondido. Nosotros evaluamos los méritos de esa medida cautelar y entendíamos que procedía suspender el proceso en cuatro lotes hasta tanto el Miner conociera la impugnación. Eso es muy importante, comprenderle el proceso, porque he escuchado algunos argumentando con relación al precio de los libros, si fue más barato, si fue más caro, si el proceso era un contrato por un año, por dos o por cuatro. Esa valoración todavía la dirección de compra no la ha hecho, porque nosotros no estamos conociendo el fondo del proceso. Nosotros simplemente estamos conociendo la medida cautelar y estamos diciendo, mira, está suspendido este proceso en estos lotes hasta que tú respondas a la impugnación. Si nosotros fuéramos apoderados de algún tipo de recurso jerárquico, pues ya nosotros nos abocamos al fondo y pudiéramos estar conociendo lo relacionado al tema del precio de adjudicación y el precio en el cual esos proveedores se adjudicaron los libros. ¿Qué procede después, Carlos? Mientras se puede tomar tu café Santo Domingo, Carlos. Sí, gracias. Lo que ha sucedido es, el Ministerio de Educación debe responder a esa impugnación y el proveedor que impugnó, pues, tiene la posibilidad, dependiendo de la respuesta, o tener un nivel de satisfacción con lo que el Ministerio de Educación le responda o pudiera interponer un recurso ante la Dirección General de Contrataciones y nosotros ahí se inabocaríamos a conocer otros elementos a los cuales no podemos llegar con el conocimiento de una medida cautelar. Carlos, ¿y el plazo de respuesta se venció? ¿Ya o todavía está abierto? ¿De respuesta del Miner? Sí, claro, hace mucho está vencido. Se venció. Hay algo que hay que señalar que es muy importante porque no se puede dejar pasar esas cosas porque no ayudan y es que en la etapa que se encuentra ese proceso y ante la situación generada, yo escuché como que iban como a negociar. Entonces, yo no sé qué se va a negociar porque si hay ya 11 proveedores adjudicados por un monto específico, ¿qué sería la negociación? ¿Que te voy a adjudicar un monto mayor? ¿Que te voy a asignar más libros? ¿Sobre qué base se da esa negociación? Entonces, ahora lo que resta es que el Miner responda a esa impugnación. Posterior a eso, el proveedor tiene las vías de recursos abiertas y la Dirección General de Contrataciones siempre va a dar respuesta a todos los recursos que le sometan. Y hay que decir que al día de hoy nosotros solamente tenemos pendiente unos cuantos recursos del 2021 y algunos que han llegado del 2022. Después de ahí no hay pendientes. Es decir, la mora ha bajado. No hemos limpiado eso. Hay un elemento que a mí me gustaría recatar, Carlos. También es la idea, no solamente de que ahora sí se da respuesta a elementos que gestiones anteriores evidentemente se odiaron, como el país conoce claramente, sino también que la calidad de los procesos vinculados a la compra y contrataciones públicas ha mejorado. Y que tampoco son todas las instituciones del Estado quienes están incurriendo en este tipo. Porque me parece que pudiera quedar en el imaginario la idea de que nada ha cambiado en el sentido de que se siguen reeditando prácticas negativas que anteriormente se hicieron. Te voy a dar algunos datos. Un incremento de más de 16 mil nuevos proveedores del Estado. Un incremento de más de 50% del nivel de participación de ofertas en los procesos de contratación del Estado. Más ofertas. Más ofertas, más participación. Quiere decir que en un proceso promedio de una entidad X, si recibía 10 ofertas, hoy están recibiendo 50 ofertas. Eso denota confianza. Totalmente. Y hay que señalar que uno de los temas que estamos trabajando más ahora en el sistema es que esa gran participación genera también una presión de gestión en las instituciones. No es lo mismo tú gestionar un proceso con 5, con 10 ofertas, que ahora que tú tengas 50 ofertas o que tú tengas 100 ofertas. Pero, Carlos, hay una queja. Pero hay otros elementos que son muy importantes. Del 17 de agosto a la fecha, el sistema de contrataciones ha gestionado más de 100 mil contratos. El Estado dominicano tiene entre 250 a 300 procesos diarios de contratación. Si nosotros vemos sobre los cuales ha habido alguna inconducta, debilidad, incumplimiento, no vamos a dar cuenta que eso es la minoría de los procesos de contrataciones. Y también decir que la actuación de la dirección, en datos concretos, más de 36 procesos han sido suspendidos. Y también hay que señalar que más de 70 proveedores han sido sancionados con inhabilitación permanente y temporal por distintas razones, por incumplimiento y hasta por falsificación en presentación de documentación. Y por eso estamos trabajando e insistiendo cada vez más que no es suficiente evaluar ofertas técnicas y ofertas económicas, que tenemos que hacer debida diligencia, que tenemos que conocer con quién estamos contratando, con quién contrata el Estado. Es extrapolar esa figura del sector financiero, de conocer tu cliente a conocer tu proveedor. Conoce tu proveedor. Carlos, te decía, aquí mismo en Uno Más Uno hemos tenido algunos incumbentes que se quejan a la cámara y también fuera de cámara, de que es muy difícil, que hay mucha burocracia para estos procesos, que la ley exige demasiadas cosas y que a veces quieren desarrollar iniciativas, pero que entonces tienen en contra toda esa línea de tiempo que hay que librar de acuerdo a la ley 340-06. Mira, ciertamente la ley necesita mejores y por eso hay un proyecto de ley en el Senado, en la Comisión de Hacienda del Senado, para su discusión, para ser fortalecido y eventualmente convertido en ley. O sea, desde el primer momento pasamos a trabajar con la modificación de la ley y ahí está ya el proyecto en el Congreso. Mientras tanto, la ley 340 es la que regula los procesos de contrataciones. La ley es la ley. Y no solamente que la ley es la ley, sino que con las entidades hemos estado trabajando la necesidad de fortalecer los niveles de gestión y de eficiencia en los procesos de contrataciones. Yo te puedo decir que al principio de la gestión las entidades estaban durando 150 días entre convocatoria y una primera adjudicación. Hoy día están durando 75 días. Eso se ha reducido y se puede reducir más. Y para eso es necesario una eficiente planificación. Ahora, lo que no puede pasar fue lo que me solicitó el senador del PLD, que fue ministro de Salud, el señor Bautas Rojas, que la semana pasada en el Hemiciclo le solicitó al director de compra, a mi persona, que otorgara dispensas para las compras de medicamentos de alto costo. Mira, yo debo ser muy humilde y decir que la ley de compras y contrataciones yo la he leído varias veces. Y que cuando escuché eso, yo la busqué de nuevo. Y yo no encontré la figura de la dispensa. Yo lo que encontré, funcionarios imputados en caso de corrupción por entregar dispensas. La dispensa que planteaba el senador Bautas en el lenguaje popular, eso es que le busque un bajadero. Yo no estoy en la función pública para buscarle bajadero a nada. Yo estoy para colaborar, para contribuir, para que se cumpla la ley. Y estoy convencido que los procesos de contrataciones pueden ser más ágiles, para eso se necesita una nueva ley. Pero mientras tenemos una nueva ley, necesitamos apostar a la gestión, no a lo bajadero, no a la dispensa, porque eso no existe en la administración pública. Y además, él como senador puede hacer mucho, porque si el proyecto está ahí, si él quiere agilizar, que conozcan la modificación a la ley. Y además, que él conoce muy bien el mercado de los medicamentos. De alto costo. De alto costo, más que cualquier persona por su condición de médico y es ministro de Salud Pública. Claro. Bueno, Carlos, se nos acabó el tiempo. Hay un elemento que a mí, la productora me va a abocar. Y esa productora no es fácil. Pero es importante señalar el tema de EDENORTE. Sobre todo a propósito y a la sazón de que fue noticia ayer y de que la gente está al grito, teniendo el tema energético como uno de los principales. Sí. Vimos la denuncia antes de ayer. Ayer vimos que EDENORTE procedió a suspender el proceso. Nosotros lo estamos analizando para entender las razones y las causas por las cuales EDENORTE decidió suspender el proceso. Con ese aspecto, nosotros está sobre la mesa y vamos a profundizar de igual manera. Carlos, brevemente, en 10 segundos. Hay quienes alegan que hay un cesto en la persecución y que cuando son funcionarios muy poderosos, hay compras y contracciones públicas, pero también otras entidades que se DGI, que es el Ministerio Público, son más lentos. ¿Qué tú responderías a esas personas? Bueno, yo creo que el curso de la historia está muy claro. Lo que está viendo la sociedad dominicana fue su clamor de años. Un Ministerio Público actuando sin distinción, sin distinción política partidaria, sin distinción de vinculaciones a estructura económica y solamente le exhortamos a ese Ministerio Público que siga trabajando y la sociedad va a seguir viendo resultados. Excelente forma de terminar esta entrevista. De mi mejor forma. Hemos conversado con Carlos Pimentel, Lorenzán. Que no le sale corriendo a la conyuntura. Vino a dar la cara. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ustedes sigan con nosotros tras la pausa. Gracias.